por australia por aquí por si me encontramos todo esto todo esto de free aquí tenemos cervezas vino cubertería bolsos disfraces de fiesta o sea todo esto para casa si quieres totalmente gratis pues mira yo las cervecitas y un par de sacos de dormir me voy a llevar y si es australia te dejan sacos de dormir por la calle televisiones cervezas y tú si quieres te lo llevas bueno chavales al final me he calentado me llevan los sacos de dormir me lleno esto de cervezas y esto con una dos y las tres botellitas de vino que aquí pone que chardonnay que chardonnay sea tan loco cada día me sorprende más las cosas que dejan los australianos gratis en la calle fijaros en esto todos libros gratis para que los puedas coger y lo mejor es que aquí la gente no roba me encanta esta ciudad